Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Y luego unas semanas, estoy muy feliz de estar grabando de nuevo. Si me escuchan la voz gangosa o cortada es porque estuve con COVID, venía invicta hasta ahora, pero finalmente me tocó y tuve unos cuantos días en cama, como 10 días, y todavía siento cansada, si tengo la garganta ahí más o menos, pero no aguantaba más, quería grabar, así que voy a tratar de ser escueta. Los extrañé muchísimo y estoy muy contenta de compartirles mis lecturas. Vamos a ello. El primer libro que leí durante el mes de abril fue La fruta del borrachero, de Ingrid Rojas. Se trata de una ficción, pero que mezcla algunos rasgos autobiográficos. Muchos de los hechos que se encuentran presentes en el libro le ocurrieron realmente a la autora en su niñez. Es una autora colombiana, pero escribió esta novela en inglés. Yo leí la traducción de Impedimenta, de Guillermo Sánchez Arriola. Y bueno, es una historia que está ambientada en Colombia, en los años 90, en esa época de violencia absoluta, de Pablo Escobar, de grupos guerrilleros, paramilitares, de secuestros y asesinatos a políticos, a periodistas. Pero lo que más me gustó es que no se trata de un libro que hable solamente de este contexto, que ya lo han tratado muchos escritores de ficción, de no ficción, documentales, películas, series. Es la historia de dos niñas. Chula, que tiene siete años y que pertenece a una clase social acomodada, clase media alta y que vive en una especie de barrio privado. Y Petrona, que es la niña que va a trabajar a la casa de Chula. Chula vive con su madre, con su hermano y con su padre, que va y viene por temas laborales. Y bueno, ahí se ve muchísimo la diferencia de clases, pero no desde un lugar trillado, de lo que uno puede pensar cuando se dice que una historia trata las diferencias de clases. En el cerro y en los barrios de invasión, como se le llama, fueron creciendo asentamientos irregulares, construcciones precarias, que son quienes más sufren esta situación, porque tienen que convivir con los grupos guerrilleros, porque ya no distinguen uno informado del otro. La falta de elección, de oportunidades, la incertidumbre. Toda la población, independientemente del estatus económico, se ve afectada. Y bueno, esto es lo que muestra la autora. La historia no es un panfleto, eso me pareció muy acertado, que uno no está leyendo un discurso, sino que está leyendo una historia con un contexto histórico determinado, real, con hechos que provienen de la memoria de la autora y que rasca en las posibles consecuencias para toda la población. Y está muy bien tratada la situación dramática. La historia me captó desde el primer momento. La leí la novela muy rápido, me gustó mucho. No sé si puedo decir que me gustó porque en realidad tiene partes muy fuertes, es impactante en ciertos momentos, pero es un libro que no te va a dejar indiferente, por lo menos. Es claro que hay sectores que son más vulnerables, que están más expuestos, pero me gustó mucho la forma que tuvo la autora de construir las historias de cada familia, cómo encaraban el día a día con esta situación de fondo. Una vida de constante miedo por estos acontecimientos más que conocidos, del narcotráfico, de los grupos armados, de Pablo Escobar. Pero como les comentaba, no es solo eso. Hay una atención puesta en el impacto social que todo esto tuvo. Lo aterrador que era para las familias ver las noticias, lo desprotegidas que se sentían. Y bueno, todo este muestreo social, cultural, político, se va exponiendo a través de las familias de estas dos niñas que recién les comentaba. Petrona es una niña de 13 años que vive en lo alto del cerro y que debe todos los días ir a trabajar a la casa de Chula y su familia para poder ayudar a la suya. Es una historia que está contada a dos voces, la cuentan la niña Chula y Petrona. Se va intercalando la versión de los hechos y de la vida de cada una. Eso la hace muy dinámica, muy entretenida. Una novela que elegí por el nombre, porque me llamó la atención, sin saber de qué trataba. Nunca la había escuchado nombrar, así que no tenía ni idea. Y bueno, conecté de inmediato. Me hizo pensar mucho en lo difícil que debe haber sido esa época para los colombianos, el exilio, bueno, todo el costado emocional que tiene la novela, que también se debe transmitir así, por ser sucesos que provienen de la propia autora. Supongo que eso le dio un costado mucho más desgarrador. Además del contexto que le da el marco temporal en la historia, solapadamente se habla de traumas, de desarraigo, de desplazamiento, de discriminación incluso. Interesantísimos los últimos acontecimientos, la última parte del libro. Es muy interesante el enfoque. No les digo nada porque si no, no tendría gracia. Pero a pesar de lo cruda vale muchísimo la pena. Lo único que podría decir como algo negativo es que en algunos momentos la narración me pareció rara. No sé, me sonó como que, no me sonó natural, no sé si tiene que ver con la traducción, o bueno, fue algo que me pareció a mí. Y lo otro es que en muchos momentos los pensamientos son muy complejos para provenir de una narradora niña. Eso es lo único que diría que tiene como puntos negativos, pero que para nada obstruyen o perjudican lo que es el libro y la historia. El segundo libro que leí durante el mes de abril fue Los Galgos, Los Galgos, de la escritora Sara Gallardo. Les recomiendo muchísimo las reseñas que hicieron Juan Carlos de Toc Libros y Monserrat, del canal Monserrat Espinar Ruiz, que están espectaculares. Formó parte de esta lectura, de la lectura conjunta, vaya la redundancia, de Juan Carlos, justamente de Toc Libros, que, bueno, tuvo como iniciativa traer a esta autora que a él le gusta muchísimo, que ya ha leído otros libros y que confiaba que iba a ser una buena obra. Y una maravilla. Yo en la lectura conjunta participé muy poquito esta vez porque me atrasé en la primera semana. Es un libro que requiere una lectura pausada porque la propia trama hace que, y también el lenguaje que es muy elegante, es muy poético, hace que tengas que leerlo. No sé si que tengas. Yo tuve que leerlo lento, tranquila, y me atrasé con las tandas, entonces después no quería leer comentarios y que me hagan spoiler, y al final, bueno, terminé leyéndolo prácticamente sola. El grupo una maravilla, la mayoría ya los conozco de otras lecturas que compartimos. Aún tengo pendiente entrar a leer sus comentarios, espero que siga abierto el grupo, así puedo ver qué dijeron. Pero en general, las primeras impresiones habían sido buenas, venían gustando. Es un libro maravilloso, un libro que trata de la vida de Julián, de la historia más que nada de Julián, que es un abogado, que trabaja en Buenos Aires con su hermano y su tío, tienen un bufet. Julián hereda unas tierras de su padre y decide trabajarlas, en definitiva, construir una casa, comprar animales, plantar árboles, y dentro de estos animales que adquiere, se encuentran los que dan nombre al libro, los galgos, que en principio fueron Chispa y Corsario, dos animales realmente entrañables. Luego vendrán más galgos, que son el símbolo del amor incondicional. Nos cuenta cómo pasan sus días en este entorno, cómo funciona su relación con Lisa. Bueno, es un hombre muy complicado Julián. Por momentos es adorable y por momentos es repugnante. Es una persona muy emocional, una persona que siempre está nostálgica o que lo que desea lo tiene, pero finalmente no logra ser consciente del valor que tiene lo que tiene. Eso hace que sea siempre un inconformista, pero además es una persona muy celosa, muy posesiva, violenta. Entonces, bueno, uno cuando lee tiene sentimientos encontrados, no es un personaje con el que se empatice 100%, pero es impresionante la complejidad con la que construyó a este personaje y también a los femeninos. Cada uno tiene sus problemáticas, sus características. Es muy real. La historia está dividida en cuatro partes. La primera parte es la que a mí más me gustó. Es una historia muy nostálgica. En muchos momentos me transmitía una paz absoluta, sobre todo cuando hablaba del campo, cuando describía el entorno, las plantas, los animales, los paseos. Bueno, la historia de amor es bellísimo, pero también tiene partes más nostálgicas en el sentido de pesadumbre, de tristeza, de pérdida. Una novela espectacular. Yo no había leído nada de esta autora, así que sin dudas que este va a ser el primer libro de muchos. Y les vuelvo a repetir la recomendación de que pasen por las reseñas de Juan Carlos y de Montserrat, que van a tener una explicación mucho más extensa que la mía, y con ambas coincido plenamente. La siguiente lectura del mes de abril ya se las adelanté en el booktack de Libros sobre Libros, y es Hombres buenos, de Arturo Pérez Rebarte. Bueno, este libro justamente estuvo en el booktack de Libros sobre Libros, porque trata de una biblioteca y de la recuperación de una enciclopedia francesa de 28 volúmenes, por parte de dos miembros de la Real Academia Española. Y bueno, los envían a París en una misión secreta a finales del siglo XVIII. La enciclopedia estaba prohibida tanto en Francia como en España, y tenía un gran valor, tanto histórico como por las ideas que impulsaba, y es por eso que querían conservarla. Es una novela histórica muy completa y documentada, que además intercala la forma en que el autor construyó el argumento, va contando cómo fue encontrando la información para armar esta novela, eso me pareció muy interesante, pero es ideal para quienes disfrutan de este tipo de libros, porque como verán es bastante grande, tiene casi 600 páginas. Recuerdo que en algún momento se me hizo algo pesada, algún diálogo en específico, pero en líneas generales está bien, entretiene, uno aprende, así que recomendadísima. La siguiente lectura del mes de abril fue Esta maravilla, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, un libro espectacular, que fue un reencuentro, en realidad una relectura. Yo lo leí cuando era adolescente, y por supuesto que muchas cosas se me pasaron, es imposible comprender este libro en profundidad, aún siendo adulta. Así que fue un reencuentro absoluto, muchas cosas ni siquiera las recordaba, y otras sí, a grandes bajos, pero esos libros que valen la pena leer varias veces, yo soy muy fan de Humberto Eco, a mí me gusta muchísimo ese estilo recargado, lleno de citas, esa eudición que tiene que no deja de sorprenderme. Sé que a mucha gente eso no le gusta, pero bueno, en mi caso disfruto muchísimo con los libros de Eco, tanto de ficción como de no ficción. Ahora tengo pendiente para leer La memoria vegetal, que es un ensayo, y estoy muy entusiasmada, y como aún increíblemente no vi la película, decidí releer el libro. Me imagino que ya todos saben de qué trata, el escenario es una abadía medieval, en donde ocurren hechos extraños, donde aparece un muerto, y que tiene en el último piso una biblioteca, una biblioteca que es la fuente de prestigio del lugar, que está prohibido el acceso a los monjes y a cualquier persona sin autorización. Hay un monje que se encarga de decidir qué libros se pueden prestar y cuáles no. Esta biblioteca es la fuente del conocimiento, de la producción y de la reproducción de esa sabiduría. Allí hay un sector donde los monjes escriben y copian manuscritos. Bueno, la ambientación es espectacular, es increíble. La verdad que no puedo creer cómo Eco construyó esta maravilla. Cualquiera que haya leído esta novela debe coincidir conmigo en que la precisión histórica es fenomenal, los personajes son espectaculares, cada uno de ellos. La verdad que no tiene desperdicio. Y los protagonistas, Fray Guillermo de Baskerville y su ayudante Anso, son quienes tienen la misión de descubrir quién está detrás de estas misteriosas muertes que están ocurriendo en esta abadía benedictina. Es una mezcla de novela policial, detectivesca, histórica, que tiene mucho de teología, de filosofía, de lingüística. Las citas en latín son impresionantes. Yo incluso acá no las tenía. Yo tengo la edición de Lumen, ediciones de La Flor, del año 86. Es un libro que tiene una letra chiquitita, no es muy cómodo para leer. Entonces yo al final lo leí en el Kindle, que tenía accesos directos a las traducciones de las citas. Me facilitó muchísimo porque la verdad que entender de qué trata sin poder traducir las citas era muy complejo. Me llevó un poquito más de tiempo, pero nadie me corría. El libro es apasionante, es adictivo. Yo no podía parar de leer aún sabiendo cómo terminaba la historia, aún habiéndolo leído hace años. Tiene una gran capacidad para releer. Uno encuentra un montón de cosas nuevas. Así que si no lo leyeron, o si ya lo leyeron, les recomiendo que lo relean. Es espectacular y los diálogos acerca de la licitud o la ilicitud de la risa son imperdibles. Y como suelo hacer, dejé para el final el libro que ya tiene reseña en el canal y me estoy refiriendo a la trilogía involuntaria de Mario Lebrero, compuesta por La Ciudad, El Lugar y París. Ya les he dicho muchas veces que Mario Lebrero es un autor diferente, que no puede clasificarse ni encasillarse en ningún género ni estilo, que es de los autores considerados raros. Las tres novelas tienen en común, que por eso también se editaron como trilogía, porque en realidad son las tres primeras novelas de Lebrero que se publicaron en forma independiente. y luego se dieron cuenta de que tenía ciertos rasgos comunes. Y bueno, uno de esos rasgos es que los protagonistas no tienen nombre, están las historias narradas en primera persona, y son en definitiva, con diferentes escenarios, búsquedas interiores. Por eso él no quería que se dijera que él escribía fantasía, porque él escribía en realidad realismo introspectivo, creo que le llaman a una entrevista. Y bueno, es básicamente eso. A través de la travesía por el inconsciente, de los sueños, lo que busca es encontrarse a sí mismo. Yo vi muchos rasgos propios de Lebrero en los personajes y en las preocupaciones e inquietudes que tenían. Creo que muchos podemos sentirnos identificados con las reflexiones de Lebrero, pero no me extiendo más porque tienen un video específico donde les hablo también en particular de cada una de las novelas, obviamente sin spoilers, solamente contándoles lo que a mí me generó y lo que yo percibí, pero sin hablar de la historia así. Así que los remito al video. Y llegó el momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este resumen de lecturas y del reencuentro. Al final creo que no me quedé sin vos en ningún momento. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro, en un libro más cerca.